¡Eh! ¿Aún sigues bailando? ¿Qué tal cielo? ¡Qué guapa estás! ¡Sí! ¡Me encantas! ¡Hola guapas! Por Thomas, por su última noche en el show. ¡Eso! Y por su sustituto, gracias al cual este piso va a ser una locura! ¿Estás de coña? ¿Cómo que ya no viene? Ah, ¿tienes un plan B? Pues que le interese y esté disponible. ¿Jan? ¿Antoine? Y dime, ¿estás soltero? ¡Mamá! ¡Eso es lindos! ¡Eso es lindos! Eo, de 8 años. ¿Tienes una playstation? Eo, de 5. Mamá, ¿y dónde está nuestro cuarto? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Cucú, Antoine! Iba a tener modelos y me traes unos críos. Cuando acabe esta semana, tú, Chip y Choco, pues vayas. Acabo de dejar mi piso, piso en el que se encuentra mi marido, que ahora mismo estará con Sandrine. Y mientras nos quedamos. Y tú me das igual. ¡Ah! 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 Oye, ¿qué haces? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¡Ah! Esto es linda guerra, chicos. No se levantan de la mesa hasta que acaban de comer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Ah! ¡Oh! Los dientes, un pis y a la cama. Son las dos de la mañana, los niños duermen, esto no puede ser. ¡Vamos! Bueno, ya está bien, 250 por bullicio. Sí, ya vale, no seas puta, menudo, tío. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡La madre que los parió! ¡Ah! 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 Gracias.